Hola amigos de youtube y del canal Aves de Corral Bueno, el día de hoy estamos en nuestro corral de reproductores Hace un ratito entramos y nos hemos podido percatar que hay una pava con una herida muy grande en el lomo Vamos a tratar de mostrarla, es la de aquí y la de acá No se nota mucho ahorita porque está debajo de un ala Ahora vamos a tratar de enfocarla Bueno, se corre, tendría que agarrarla para poderles mostrar bien la herida que tiene A ver un poquito y creo que se nota, está casi debajo del ala A ver, debajo del ala Bueno, ahorita vamos a atraparla y curarla Porque esto si no se cura se puede infectar, se llega a podrir y puede matar al ala Y así que vamos a sacarla y vamos a mostrar como la curamos y vamos a mostrarle la herida Que al parecer le ha hecho el pavo, este pavo de acá Que es un pavo nuevo, nuevo padrillo Y es un poquito desesperado, primera vez que está con pavas Y al parecer se enamorado también de esa pava, porque los pavos tienen una preferencia por una pava del corral Y solamente a ella la ha estado pisando, que estos días sí Y también la ha estado como pelando, la ha estado sacando las plumas del lomo Y de tanto pisarla le ha hecho una herida muy grande Vamos a sacar la pava y llevarla a un lugar apartado para poderle hacer la respectiva curación Y a exilarla también un tiempo hasta que se recupere de su herida A ver, vamos entonces a proceder con la curación Bueno, vamos a proceder a curar la pava Aquí está la herida, es una herida bastante grande Que le ha causado el pavo al momento de quererla pisar Se muestra un pavo nuevo Al parecer se ha desesperado Y ya ha rebanado la piel Y es carne pura Ya parece que tiene dos días esto Y ya incluso se ha secado, pero puede ser que esté infectado Miren, ahí le estamos echando agua oxigenada Y toda esa burbuja es porque está infectada la vida Hay que tratar de limpiar Parece que le arde porque Lo estamos echando, está infectado ese, lo estamos desinfectando Y es por eso que se trata de salirse Vamos a esperar un ratito A ver, lo que le hemos echado es agua oxigenada nada más Para quitar la infección Miren la piel como se ha rebanado, pero ya está dura ya Esta es la piel de la parte de acá arriba que se ha rebanado Esa solito va a secar Y luego se le va a caer y va a salir la nueva piel Y va a quedar bien Ya está ahí eso Desinfectándose Vamos a esperar que seque un poquito el 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 La oxigenada y le vamos a echar luego Violeta Vigenciana Para que pueda cicatrizar más rápido y también para que no se le vuelva a afectar Y esta pava la vamos a separar Para que el pavo no la siga pisando porque Si no va a hacerle más heridas Parece que las garras, le ha clavado las garras al momento de pisarla Y le ha rebanado toda la piel Y la ha dejado en carne Carne pura Ya sécale un poquito y Echale de la violeta Y la vamos a echar la violeta Vigenciana Hay que pintarla todo Para que pueda cicatrizar y para que no se le infelte Es una herida grande Es una herida grande si la infecta y puede Hasta morirse Ahí está, si queda la pava Por eso se le va a secar Se le forma una costra Y con el tiempo se caerá por lo menos una semana Unas dos semanas Diez días Para que se le caiga y ya sale la nueva piel Ahora esta pava hay que separarla Hay que ponerla en un lugar donde no estén con los demás pavos Sobre todo el pavo para que no la pierce Vamos a pasarla a su corral Vamos a pasarla a su corral entonces Bueno esta es una pava de un año más o menos Año o dos meses ya ha tenido crías Al parecer Me esta doliendo lo que le hemos curado Siente un poco de dolor y ahí esta un poquito malita Porque estaba caminando normal ya Estaba en su corral tranquila Como ustedes han visto hace un rato Pero ahora Al momento que le hemos echado El agua oxigenada Y la violeta como que Se ha atontado un poquito Como que la ha aturdido Bueno esto ha pasado porque El pavo pues Es un pavo nuevo Un pavo novato Recién hemos cambiado a nuestro padrillo Y el pavo esta un poquito desesperado A veces por pisar Primera vez que ve a pavas Y también lo que pasa es que los pavos También tienen su preferida En nuestro corral ustedes como han visto Tenemos un pavo con 6 o 7 pavas Pero siempre tiene una preferida Y esa es la pisa la pisa y es donde le genera La herida Y como ustedes ven también esta pelada Le ha quitado las plumas Y hay tanto de que se sube La lastima le quita las plumas Ahora esta pavita vamos a esperar Que se recupere pronto Para que Pueda volver a su corral Y estar con Con las pavas Con sus compañeras En el corral de los reproductores Y este Ya puede empezar a poner Porque ahorita también ha parado ya la postura Cuando se enferman Cuando están en curación Tienden a parar la postura Ya no ponen huevos Estaba poniendo huevos ya para Para sacar crías Pero esto se va a suspender Supongo por unos días Hasta que se recupere la La pava Esta es una pavita color café Muy buena sacadora Ya ha sacado Una camada de 12 12 pavitos Y estamos Este, juntándolo con el pavo para sacar nuevos pavitos Ya juntando sus huevos Pero ha ocurrido este Incidente Con el pavo Y este Vamos a separar también al pavo Para que no le lastime a las demás Porque es un poquito pesado también El pavo es bastante grande Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta también a veces Para los Reproductores Los encargados de sacar las crías Que Los pavos No pesen mucho O sea no sean muy grandes No sean muy gordos Hay que mantenerlos Con una dieta Con un peso mínimo Para que así no lastimen a las A las pavas Al momento de pisarlas Bueno amigos Y acá en la parte final Vamos a mostrarles El corral Acá está nuestra Pavita sola Acá tenemos otra pava también Separada Aquí está nuestra pava Va a estar por acá un tiempo Hasta que pueda recuperarse Completamente de su herida Es un Buen espacio para que pueda estar tranquila No se estrese Y se recupere rápidamente Calculamos Deben ser unos 10 a 15 días Para que pueda recuperarse de su herida La estamos separando para que no esté con Con el pavo Y no la siga maltratando No la siga lastimando Y para que las Pavas también que están en el corral de De reproducción No No la molesten también Porque Hay veces que cuando Ven una herida Empiezan a picar A picar Y de ahí vienen todas Ven la sangre Parece que la sangre como que les llamara la atención O de repente tendrá un sabor especial Que empiezan a picar y picar Y terminan destrozando al animal O incluso Hay veces que Hasta matando Hasta matando Le generan unas heridas muy grandes Y terminan matando al animal Por eso que Es preferible De que estén Aisladas Y tengan una recuperación Una recuperación tranquila ¿No? Aquí la vamos a dejar Como les digo Unos días Unos 10-15 días Hasta que esté totalmente recuperada Y luego Vamos a nuevamente Llevarla al corral Donde están Las reproductoras Y vamos a ver también Que hacemos con ese pavo Porque Nos está maltratando A las pavas Hay que separarlo Creo un tiempo Hasta que aprenda a pisar O O de lo contrario También reemplazarlo ¿No? Reemplazarlo para que Para ver Para ver Si Si así deja pues De De estar ocurriendo Estas cosas De Esas heridas tan grandes Pues que Que les ocasionan A las pavas Bueno amigos Llegamos a la parte final Queremos agradecerles Su Su sintonía Gracias por ingresar A nuestro canal Aves de corral No se olviden de compartir este video De Darle me gusta Y también De suscribirse Para que Puedan estar enterados Cada vez De que subimos un video No se olviden de activar la campanita Es muy muy importante Bueno aquí Aquí tenemos una Alguien que quiere salir también El video Ahí está Nuestra gatita Bueno amigos Gracias Cuídense Siganla pasando muy bien Y no se olviden de siempre Sintonizar Nuestro canal Aves de corral Hasta pronto Chau